Muy buenas, bienvenidos a un nuevo videotutorial de Excel, soy José Matube y bueno, vamos hoy a centrarnos en una función que se llama DIALABINTL que es muy útil para calcular cuál va a ser el próximo día es decir, nos devuelve una fecha, teniendo en cuenta una fecha inicial una serie de días laborables que deben pasar y una especie de esquema o estructura en la que podemos indicar más o menos cómo es nuestra jornada de días laborables a la semana bien, para empezar voy a abrir esta celda bastante para poner la fórmula pongo DIALABINTL que la tengo aquí, como veis bien, el primer parámetro es una fecha inicial le vamos a poner una fecha sencilla para que veáis más o menos cómo funciona 1 del 1 del 2014, en enero aquí cierro el primer argumento una cosa que si os digo es que el segundo argumento para ponerlo si tienes el Excel en español le pongas punto y coma pero si lo tuvieses en inglés es una coma ¿de acuerdo? yo no tengo un español así que pongo punto y coma y es que lo he visto, vamos, me han preguntado en los foros y en varios sitios este aspecto relacionado, que no les funcionaba la fórmula si ponían punto y coma esa es la razón principalmente y bueno, pues el segundo parámetro son los días laborables que dejamos pasar así que voy a poner, por ejemplo, voy a poner fácil voy a dejar tres días después, el fin de semana esto es una cosa muy curiosa ya que aquí podemos meter un esquema de cómo es nuestra jornada laboral así que voy a poner comillas y voy a poner cada número representa un día de la semana o sea, cada 0 o 1 que voy poniendo entonces pongo 0, 0 lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo bien, con esto con esta especie de esquema que he hecho lo que acabo de hacer es indicar que días laborables son todos los que están en 0 y días de fiesta o de no trabajo son los que están en 1 es decir, correspondientes a el sábado y el domingo que es el siguiente estos son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo bien si yo le doy al enter me devuelvo la fecha del 6 bien vamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí bueno, primero parto de este día que es enero del 2014 el 1 de enero entonces yo cojo cuento tres días a partir de aquí digo 1 2 y 3 ¿vale? como en el esquema que le hemos pasado aquí sábado y domingo están marcados a 1 pues evidentemente sábado y domingo los salta y el siguiente día que devuelves 6 ¿vale? vamos a ver qué ocurre si yo le digo que el lunes es festivo también es decir, que yo tengo una jornada de cuatro días por semana pues el resultado va a ser el martes 7 ¿vale? le voy a poner aquí en el primer valor que el lunes libro ese es el lunes así que le pongo un 1 le doy y como veis el día me lo pasa a 7 es decir pues volveríamos a hacer la cuenta son tres días laborables quiero la fecha de después de esta fecha quiero que me añades tres días laborables y qué fecha me sale bueno, pues es así de sencillo 1 2 3 y como el el sábado y el domingo no son laborables pero el lunes le hemos puesto que tampoco añadiendo ese 1 ahí ¿qué veis? pues el siguiente día que me daría laborables es el 7 bueno como una última nota podemos añadirle un último parámetro ¿vale? simplemente es una es una matriz de días no laborables que debemos saltarnos y es aquí donde esto es muy útil por ejemplo si nos vamos a un periodo de vacaciones de 15 días pues en este último parámetro en este último parámetro podríamos meterle en este formato los días unos días de vacaciones que hemos cogido ¿vale? por si acaso coinciden y hay que saltárselos también esto los usa para saltárselos entonces aquí tendría que ponerlo de esta manera por ejemplo pues me cojo del 15 del 1 del 2014 al 30 del 1 perdón me falta una comilla 30 del 1 del 2014 bien si hiciéramos esto en este caso la fecha sigue siendo la misma ya que el 15 del 1 y el 30 del 1 están muy lejanos al 1 del 1 y yo solo quiero que me dé el próximo día laborable que está a 3 días de la fecha de inicio 3 días laborables así que nada espero que os haya sido de utilidad este pequeño videotutorial ya sabéis que podéis seguirme a través de Facebook Google y Twitter como José Matube y nada espero que os haya sido de utilidad como siempre y os mando un saludo adiós